... Dale, 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 dale! Vamos a confiar en los coches! ... que tiene que seguir soñando y jugando. ¡Bien! ¡Bien! 8. 10, 12, 13. ¡Gracias! ¡Ya no! ¡Sigatadento! ¡Ya no! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡No vas! Variedad de mezclas, de acuerdo a su necesidad. ¡Vamos! ¡Cambiar ritmo! ¡Cambiar ritmo! ¡Cambiar ritmo!